Hola. Creo que necesitas un amigo. Ah, hola Peter. Oye, siento mucho como me porté. Es que lo hice toda mi vida. Y cuando los vi juntos, no supe que iba a pasar. Creí que ibas a marearla, o sea lo que sea que hagan ustedes. Peter, ¿cómo pudiste pensar eso? Nunca te haría nada parecido a eso. Eres mi amigo. Éramos como familia. Sí, lo sé. Metí la pata. Lo siento mucho, Jerome. No pasa nada, no pasa nada. Pero oye, la verdad es que tengo que confesarte algo. Mientras viví con ustedes, hice toda clase de sexo sucio con Meg. A mí eso no me interesa.